Hay puestas de sol que se quedan en la retina para siempre y una de ellas es la que pudimos contemplar hace unos días en la bodega Hacienda Molleda durante la velada a atardeceres entre viñedos y vinos. Están las uvas ya con el cambio de color casi completo, pero todavía están un poco ácidas. Desde la ruta del vino del campo de Cariñena, el vino de las piedras, nos propusieron hacer actividades este verano. Y dije, bueno, pues esto es una oportunidad para que la gente lo vea y disfrute de los vinos Hacienda Molleda rodeado de los viñedos y en la bodega y que sea una cosa un poco más completa, pero con el plus del relax y de la naturaleza. El tamaño de grano es más pequeño. Sí, ya lo he visto. Me está pareciendo muy interesante esto de bajar hasta las viñas, que te lo explique el señor y que te explique por qué se hace todo a mano, quiero decir, como hace muchos años. Parece todo un lujo esta visita. La siguiente parada en la bodega para ver la sala de barricas y los depósitos de fermentación de la uva. Como podéis ver, son unas instalaciones modernas de acero inoxidable, tenemos una capacidad de un millón y medio de litros. Gran interés entre los asistentes. Ya se sabe que la cultura del vino llega cada vez a más público. Somos de Barcelona y nos gustan mucho los temas relacionados con el vino. Y está muy interesante porque conservan bastante lo que es el estilo clásico del vino. Hemos venido 11 personas desde Zaragoza y la verdad es que yo tenía curiosidad por todo el mundo del vino, que hay tanta variedad de uvas, tipo de cosechas y demás. Y ahora a ver qué tal el atardecer con la copa de vino encima de los viñedos. Sin duda, el atardecer sobre la Sierra de Algairén es el plato fuerte de la jornada. Somos un grupo de amigos que vamos visitando bodegas y estará bastante interesante al ser de secano, pero lo interesante era el ver atardecer aquí con este paisaje. La Cata corrió a cargo del enólogo de la bodega. Toda una auténtica experiencia sensorial. Primero está el sentido de la vista, estamos mirando el vino, que esté limpio, que esté transparente. Y degustando los caldos fue cayendo la noche. Además del blanco de macabeo, cataron dos tintos elaborados con variedades autóctonas. Ahora estamos tomando un crianza, que es un mono varietal de garnacha. En Hacienda Molleda trabajan muy bien la garnacha y el cariñena y el baraje en el que estamos es increíble. Con lo cual la cata es una de las mejores catas a las que yo he asistido. La verdad es que conocer siempre una bodega está muy bien y sobre todo conocer bodegas de aquí, de Aragón. La tierra de Aragón, de cariñena, pues nos ofrece todos los matices, todo ese potencial que nos da la variedad cariñena y nos da la variedad garnacha y que la podemos disfrutar a través de un vino. Vinos premiados a nivel internacional que ponen a la deo cariñena en el mapa.